Buzón de voz, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Márquenla tecla gato cuando termine. El siguiente video contiene una recopilación de accidentes camioneros. Agradecemos a los usuarios de cada uno de estos videos. En todos dejamos visibles sus usuarios de TikTok por si quieren explorar más de sus videos que tienen en esa plataforma. Este video no tiene más intención que generar un poco de conciencia al conducir para evitar una posible desgracia. A veces solo hace falta un segundo en el cual podamos o nos puedan cambiar la vida a una o a muchas personas. Manejen siempre con mucha precaución, siempre atentos para evitar cualquier accidente como estos donde podamos ser nosotros las víctimas o los victimarios. Recuerden que siempre habrá alguien en casa que nos espera. Saludos y buen camino. Les desea Camiones MX. Saludos y buen camino. Saludos y buen camino. Saludos y buen camino. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí nosotros. Gracias. Se fue, se fue. Gracias. 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 Gracias.